Mira, acá antes, en este hermoso rincón del río Suquía, había de la época, más o menos, calculamos, de principios del siglo XX, un hotel que se llamaba Le Suisse. Era un típico hotel de sierra de aquel primer época del turismo en Córdoba, donde mucha gente venía a sanar sus pulmones por el aire de las sierras. Entonces, bueno, el hotel después se abandonó, la cabalera se transformó en una ciudad y ese hotel fue destinado, el edificio, para hacer escuela. Hoy es una escuela y hoy vinimos acá para contar, estamos mirando de afuera, para que no le armen lío a la dire, desde la inspectoría, ni nada. Mirá qué bonita que es la galería, estamos de afuera, estamos mirando de afuera. Este IPED, que tiene especialidad en informática, tuvo una idea muy buena por parte de los chicos del último año y de algunos profesores, de generar un espacio productivo para, entre otras cosas, acompañarlos, por ejemplo, para armar la cena de egresados. Esto es un viejo museo y ahora te voy a mostrar el boquete que hicieron los choros, los delincuentes, perdón, iba a decir los choros, para entrar. Y duele mucho y ojalá que hoy encontremos lo que se llevaron, no la que se robaron, pero una similar. Ese boquete lo hicieron el fin de semana, a la madrugada. Por ahí ingresan a los predios de este tramo, que es como una especie de museo que está en construcción. Y por ahí ingresaron a la cantina del IPED. Con una particularidad, la cantina del IPED la administran los chicos para hacer qué, cuál es la idea, cómo surge esto de que ustedes manejen la cantina. Es parte de empezar un proyecto para el cole, para trabajar el cooperativismo escolar entre los chicos, en donde parte de estos fondos, además de ir destinados para nuestra cena, también van destinados para el primer ciclo, donde se los ayuda a comprar elementos escolares, útiles, para las fotocopias de los cuadernillos, que son los más caros, digamos, y para también trabajar con los de sexto año, para dejarles también una muestra de cómo es el trabajo en equipo y que esto quede para el resto de los séptimos de este cole. ¿Y en lo que es el trabajo en la cantina, están en todas ustedes? O sea, la compra, la venta, manejar los recursos, todo. Sí, manejamos todo, pero con ayuda de los profesores de emprendimiento, que es un proyecto que hemos hecho con las materias. Y con eso también como que aprenden a trabajar. Claro. Claro, así es. ¿Y con qué noticias se encontraron el lunes? ¿Vienen el lunes al cole? ¿Y qué pasó? Bueno, o sea, nosotros nos avisaron... Ah, el lunes no, no hubo clase, pero... Nos avisaron después de unos días que habían robado. Y bueno, la verdad que fue un momento muy triste porque apenas empezamos el proyecto y ver que nos robaron nuestra heladera fue como... bajó un bárbaro. ¿Qué bárbaro? ¿A lo peor es que no llegaron? ¿Cómo? Lo peor es que no llegaron ni a una semana. No pasó ni una semana y ya sufrimos el robo. ¿Hace una semana habían empezado con la heladera, la cantina? No, no llegaron una semana anterior armando todo el proyecto, entonces con los chicos, tanto con los chicos de la tarde como nosotros armamos el proyecto y con los profes y ahí nos organizamos y... pero no llegó la semana, ya empezamos hasta el miércoles la semana anterior que después empezó el feriado y ya los enteramos en ese mismo feriado ya el lunes que ya habían robado y ya el miércoles vinimos y no podíamos ir. O sea, que alguien o algunos como a la madrugada anduvieron por acá con una heladera, ¿qué? ¿Una heladera exhibidora? Exhibidora, sí. Y no se llevaron solamente a la heladera sino que se llevaron muchas otras cosas que son súper importantes para el colegio, los baños, para el comedor, que también se recaudaron con el mismo sentido, buscando, vendiendo rifas, haciendo sorteos en el cole para recaudar dinero para también invertirlo en el comedor y en el estudio, digamos. ¿Y la heladera cómo la habían conseguido? ¿Cómo fue? Por parte de familiares nos habían, me habían prestado la heladera y entre todos nos dispusimos a traer la heladera y dejarla en el cole para que todos lo podamos usar para el proyecto de la cantina. ¿Y en la heladera, por ejemplo, qué iban a poner? ¿Qué productos iban a beber? ¿Bebida? Claro, o sea, nosotros en la heladera teníamos gaseosas, aguas y teníamos pensado ya para la semana siguiente empezar a vender todos los que son pebetes, sándwiches de miga y un montón de cosas para ya tener más ventas y más ganancias. Todo lo que habíamos pedido, si podíamos vender y que nos habían dicho que, de bromatología, que sí podíamos, porque ya que eran productos envasados de otra fábrica y que no los elaborábamos nosotros. Sí, pero son muy grosos porque, o sea, estaban pensando como un comerciante de verdad. Claro, sí, bueno, estuvo buena la idea y ahora, bueno, hay que ver si, sí. ¿Cómo, cómo? Ábreme de uno porque sí, ¿cómo? Ahora hay que ver cómo, estamos viendo cómo vender las bebidas porque tienen que estar frías normalmente, así que estamos con eso, viendo los dos cursos, cómo vender. ¿Tienen idea cuánto usaron en la heladera de las que se robaron? Y estuvimos viendo y más o menos una usada está entre 300.000 y una nueva, claro, y por arriba y si no, ya nueva, está entre 800 y un palo. No, cari. Uy, por. Bueno, la verdad que a mí me parte el alma porque la idea de los chicos tenía un montón de elementos que son muy constructivos. Es más, hicieron las cosas tan serias que les pasó lo que les pasa, lamentablemente, a muchos comerciantes que abren un negocio y a los pocos días le entran a robar. Pero bueno, ojalá que aparezca, no sé si podamos, ojalá tengamos novedades hoy, porque tienen muchas ganas de trabajar. Es más, como tramitar las autorizaciones en una escuela para hacer la nota, todo, llega su tiempo, pedir los permisos, todo, hasta decidieron pedir permiso para no estar en el aula hoy para contar esto que les pasa porque realmente están afligidos los chicos y los padres también y no hay forma, no todo el mundo tiene, como tenían los tíos de ella, una heladera que le podían prestar. Es más, todavía el boquete está, incluso haría falta un albañil ahí que ayude a cerrar porque no puede ser que en cinco días una escuela entra ni ni siquiera nadie vino a arreglar la garta. A ver, bueno, estos chicos son del IPEM, ¿no? De la escuela técnica, ahí de la calera. Es la única escuela... El IPEM 379 de... Es el único IPEM que hay, perdón, allí en la calera. Yo para que lo ubiquemos bien. ¿Hay otro técnico en la calera? Otro colegio técnico, sí, arriba, el 73. Y más para el lado de Umení, ¿para qué lado? Hay uno para el lado de Umení. Este que está a la altura de la estación de servicio de la YPF, en el puente, en TRAF, y está como quien va para el lado de la municipalidad, una cuadra. Ah, un dato, estamos a una cuadra de la municipalidad de la calera. O sea, no es que estamos en la periferia, en un barrio perdido. No, no, estamos en pleno centro de calera. Bien podía la municipalidad tirarle una piola a los chicos, ¿no? Claro, una heladera. Y alguien que arregle lo que queda y todo estroel. Por supuesto. Bueno, muchas gracias. Y ojalá si alguien puede, puede colaborar. A lo mejor por allí hay alguna heladera que no se usa, algún comercio que la cambió y le quedó la vieja por ahí. Claro, claro. Bueno, esto es para los chicos que con eso solventan parte de los elementos de los estudios y también su merecido viaje de estudio, ¿no? Bueno. Bueno, gracias Freddy. Gracias y saludos a todos los chicos y ojalá que puedan recuperar eso, ¿eh?